¡Vamos a ver! Continuamos en Visión de Juego y como cada lunes, tiempo ahora para hablar del bueno Arena Salvacete Basket tiempo para hablar de baloncesto y de esa derrota que cosecharon los chicos entrenados por David Varela este pasado viernes ante Forza Lleida de 10 puntos, acabaron cayendo el conjunto manchego y tras esta derrota y los resultados del fin de semana, dejan al Albacete Basket virtualmente descendido a la Liga Le Plata una temporada complicada, como bien hemos ido comentando en cada programa, en cada visión de juego y al final, bueno, hay que acabar de la mejor manera posible porque no ha sido un año para nada fácil voy a saludar a dos míticos en cuanto al baloncesto albaceteño se refiere, por un lado tenemos a Diego Fox, ¿qué tal Diego? Muy buenas noches, ¿qué tal todo bien? Luis, bien, bien, muy bien y también nos acompaña Lizardo Lara de la peña Diego Fox bueno, la peña que más ruido hace en el pabellón polideportivo del parque, ¿qué tal Lizardo? Muy buenas, muy buenas, encantado de estar aquí en tu programa y con el contenturio que tenemos al lado Diego, me encuentro a gusto y tranquilo Diego, creo que lo explicaba bien en mi exposición bueno, una derrota este pasado viernes ante Lleida, que tras los resultados que se han dado en la jornada, pues ya deja muy complicado el objetivo de esta albacete básquet Bueno, aún hay que seguir Luis yo creo que, sobre todas las cosas lo que se está viendo a lo largo de la temporada es que el equipo compite y eso es lo importante estamos todos disfrutando de la categoría en donde estamos es una categoría muy difícil una categoría con auténticos equipazos, auténticos clubes de muchísima historia del baloncesto de España entonces yo creo que de eso tenemos que estar agradecidos todos y los chicos están compitiendo muy bien y bueno a pesar de que los resultados no se dan, el equipo siempre llega con posibilidades de ganar y al final eso yo creo que más el apoyo condicional que tenemos de la afición de la peña de las otras peñas y de todos yo creo que no nos quedamos con eso con ese gusto también aún queda yo creo que lo importante de todo es estar lo más arriba posible y que sobre todas las cosas disfrutando disfrutando de un buen baloncesto de nivel y de auténticos jugadorazos y que los chicos compiten todos los partidos eso es lo que siempre nos tenemos que quedar lo más importante de todo el apoyo que tienen todos por parte de toda la afición esa esa afición fiel que tenemos que por suerte tuve la la experiencia de vivirlo y de estar también ahí y te puedo garantizar que el apoyo de toda la afición siempre siempre apoyando y todo es lo máximo que pueda haber en el baloncesto creo que lo ha definido perfectamente Diego ¿no Lizardo? perfecto yo el otro día pensaba cuando vi el pabellón lleno digo si yendo los segundos por abajo está así el pabellón y el ambiente que había digo si estuviéramos los segundos por arriba bueno tendría que tendrían que poner una pantalla en la calle entonces y eso pues pues te da moral te da moral luego pues los resultados no nos han acompañado pero que le vas a decir a los jugadores si es que lo dan todo si es que lo dan todo luego pues claro te fallan canastas muy decisivas pero es que lo dan todo y entonces claro pues ni un mal gesto le hemos hecho nunca a la afición ni siempre palmas siempre animándolos porque es lo nuestro porque es como esa es nuestra labor esa es la verdad y el tiempo que hacía que no se disfrutaba tanto de baloncesto de tanta calidad y de tanto nivel aquí en Albacete Diego claro es eso lo que decíamos al final están viniendo auténticos equipazos auténticos planteles los chicos compiten los chicos lo hacen muy bien y al final es todo lo que tenemos que quedarnos apoyarlos a ellos y que tienen un mérito enorme por parte del baloncesto estar en una categoría en el cual estamos es un verdadero lujo y yo creo que todo el mundo lo ve también y yo creo que es eso el agradecimiento que tenemos que tener hacia el plantel y por supuesto entre nosotros los aficionados también frente a donde estamos centrándonos un poco Lizardo en los pormenores de la temporada y en cuanto a lo deportivo se refiere hizo mucho daño la derrota en Almanza ese partido que estaba prácticamente ganado y yo creo que mentalmente también lo acabaron acusando a lo largo de la temporada la plantilla también al principio de la temporada ese cambio drástico en cuanto a la directiva se refiere jugadores que no han aportado a lo mejor lo que realmente se esperaba otros que se han terminado marchando todo esto al final lo metes en una coctelera y da lo que ha pasado en cuanto a lo deportivo quizás esta categoría no se haya venido grande o no la hemos sabido asimilar pero ahora mismo los jugadores que están jugando aquí ACB los paviones que vemos en la tele los equipos es que estamos compitiendo es que es muy fuerte es muy fuerte la categoría y le estamos haciendo frente pero pero nos va nos está costando mucho y bueno la derrota de Almanza es que es que esa fue muy dura nos fuimos en el autobús íbamos tan contentos y luego nos vinimos es que parecía que no iba nadie en el autobús y eso pero bueno pues hay que levantarse y ya está nosotros nunca vamos a a dar nuestro bazar al autoncel nosotros siempre vamos a estar animando porque porque es así porque lo vivimos y porque y porque lo sentimos al hilo de lo que comenta Lizardo que la peña lleve tu nombre pues al final llego me imagino que tiene que ser todo un orgullo además que ponen el colorido el grito y los ánimos todos los fines de la semana en el payón del parque si que podemos decir para mi la mejor peña del mundo sin duda es muy fiel son gente muy buena son gente que realmente le tengo el mismo cariño yo que ellos es mutuo el cariño y son gente está Ramiro ahí está Lizardo también y todos los que le integran realmente los considero como el pulmón también del baloncesto general también de todo Albacete a mi ese cariño que te dan y todo te hace sentir a mi me hace sentir de verdad y honestamente muy orgulloso y muy agradecido también por parte de ellos porque así lo siento realmente y y no a veces no es fácil decirlo pero pero sí que que es un privilegio de verdad es un privilegio que tenerlos a ellos y que tienen tanto cariño e incluso verlos fielmente como como son tan fieles a pase lo que pase al Albacete de Vázquez también un Ramiro Cifuentes al que le mandamos un abrazo un abrazo enorme ¿verdad Lizardo? quería decirlo es que Ramiro es el líder no ha podido venir y y vengo yo por él pero pero es es un crack el Albacete Vázquez y la afición del del pabellón sin Ramiro no sería lo mismo cuéntanos un poco Lizardo hace unos meses celebrasteis el aniversario 25 aniversario creo si no mal recuerdo que aquello fue toda una fiesta pues si poco a poco Ramiro fue fue montándolo 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 y yo no creí que íbamos a llegar a tanto yo decía pero si esto no puede ser esto no puede ser no puede ser real cuando hicimos una fiesta tan bonita tan bonita en el ayuntamiento en el salón de actor del ayuntamiento nuevo con con dos bueno digo dos dos de fuera porque también estaba David y también estaba Diego dos crack y vino Vicente Paneagua y Jesús Iradier y bueno de ver allí a los cuatro allí en la tribuna hablando de sus cosas de lo que se ha vivido y todo eso y el ambiente que se creó bueno aquello fue precioso luego cuando nos fuimos luego cuando nos fuimos al a al Hotel Europa que yo en mis en mis raticos libres en mis me me goberné un todos los recortes que había de la Bacete Bájez me los iba guardando hace diez años y luego los monté allí en el hall del Hotel Europa y bueno cuando veía a la gente y la foto mira que fotos y esto nada pues se me metió en la cabeza que lo hacía y mi mujer decía pero ya estás de recorte a mí me hace ilusión yo voy a guardarlo y lo iba guardando en una carpetica hasta que pasaron los diez años de la Bacete Bájez y lo hicimos estuvo bueno es el de los días inolvidables que no vamos a olvidar nunca yo estaba en un sueño y bueno y Ramiro y toda la peña fue muy bonito eso es inolvidable Diego hablando un poco del futuro del Albacete Básquet del pasado lunes estaba aquí con nosotros Rafa Ortega el secretario del club y nos comentaba que hay proyectos de futuro que en caso de descenso el equipo va a seguir compitiendo el año que viene en la Liga Les Plata que ya tenía una oferta sobre la mesa tanto David Varela primer entrenador como Rubén Corcol es el segundo entrenador y que parece que van a continuar creo que es algo importante y fundamental ¿no Diego? de cara al futuro por supuesto el club por encima de todo y por supuesto todo esto esto es un proyecto esto tiene que seguir esto esto es baloncesto yo creo que Albacete necesita el baloncesto yo creo que lo pide también hay muchísimo baloncesto hay muchísimo deporte y yo creo que esto al final esto es deporte ¿no? esto o subís o bajás está lleno de 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 éxitos y al mismo tiempo está lleno también de fracasos o está lleno de de momentos irregulares o lo más importante de todo tanto de éxito fracasos irregularidades o todo lo que puede llegar a pasar es la existencia y subsistencia de los clubes y en este caso la existencia y y que podamos seguir este con 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 Albacete Vázquez que ya ves que lo pide lo pide todo el mundo ¿por qué? porque ¿cómo es el momento en que se pide algo? se pide porque el pabellón siempre está está lleno el pabellón la gente responde también al equipo y eso no se tiene que perder al final yo creo que es eso lo que te incita a seguir todo esto ¿no? una afición y y y y toda una ciudad volcada al baloncesto evidentemente esto tiene que seguir tiene que seguir son clubes y lamentablemente no son todos éxitos lo más importante como te dije antes es que el club siga con con proyectos proyectos y proyectos para terminar quería preguntaros por el tema del consejo social que se creó hace poquito tiempo y también por el homenaje ¿no? que va a recibir Diego Fos en ese partido ante estudiantes del próximo sábado siete y media partido que van a poder vivir como siempre en directo aquí a través de las cámaras de Visión 6 Televisión ¿qué nos puedes contar Lizardo de ese consejo social que lleva poquito tiempo pero que se van realizando cosas cada mes ¿no? vais teniendo reuniones y se van organizando diversas cosas sí poco a poco vamos vamos haciendo vamos haciendo cosas y nos hacen mucha consulta la directiva les damos nuestros consejos le damos nuestras opiniones le damos ideas y la verdad es que tengo que decirlo y no me cansaré esta directiva y la del año pasado tienen unas ideas muy buenas porque es que es que es que están haciendo mucho se están moviendo mucho en todos en todos los sentidos llamando a muchas puertas que lo hemos hecho los demás también pero metiéndose en todos sitios a mí me encanta como se está moviendo esta directiva y por eso yo no puedo dejar de apoyarlos yo mi peña y la afición porque es que se lo merecen y como decíamos en los prolegómenes de ese partido ante estudiantes se va a vivir un bonito momento van a colocar banderas con cada año que la Luz de Tebas que ha conseguido los ascensos hasta llegar a esta liga a Leporo y también un bonito homenaje que va a recibir en este caso Diego Fox se lo merece yo de verdad que lo comentamos en el consejo social vimos todas las claves como lo vamos a hacer que día lo vamos a hacer pienso que el sábado sea el ideal contra estudiantes quien iba a pensar el año pasado que íbamos a hacer un partido contra estudiantes en el pabellón del parque si es que eso va a ser un partido bonito completo desde el principio y va a estar muy emocionante muy emotivo y luego sé un poquito pero no sé todo y entonces lo más bonito son las sorpresas y entonces se la va a llevar la sorpresa la sorpresa Diego y bonito muy emotivo que eso es lo que queremos tierra Diego no nada agradecimiento total al reconocimiento para un deportista más allá de todos los éxitos o más allá de todo lo que lleve uno lo más hermoso que hay es el reconocimiento y por sobre todas las cosas es lo que te queda para toda la vida y yo de todo todo el mundo del baloncesto especialmente en Albacete voy a estar agradecido toda mi vida por cierto sigues jugando ¿verdad? ah sí lógicamente que por cierto el viernes y el domingo jugamos uno de los play-offs contra el UCAM estás en el EVA exactamente estoy en el EVA y muy bien muy cómodo muy tranquilo y con amigos también pues dicho queda algo más que querías añadir y realizar referente a lo de Diego que Diego podrá estar en todos los equipos que quiera porque es una persona que en donde esté va a estar bien pero él su mente y su corazón son verdes totalmente eso está clarísimo totalmente Lizardo Lara miembro de la peña Diego Fox un placer haberte tenido aquí en nuestro plato de visión de juego y que te veamos muchos años más animando al buen arena salvacete básquet eso seguro yo soy como yo tengo solera cuando más cumplo cuando más años cumplo más animo gracias Lizardo por estar con nosotros Diego Fox muchísimas gracias y nada que vaya todo bien y que te sigamos viendo jugar al baloncesto que al final sabemos que es lo que más te gusta también eso es Luis muchas gracias a vos y a todos gracias a ambos por haber estado con nosotros hoy aquí en visión de juego pues enseguida hablamos del Albacete Balompié y de esa victoria que consiguió el conjunto de Rubén Alves frente al líder de la categoría como fue la sociedad deportiva e Iban enseguida estamos con esa tertulia deportiva de la categoría